La pelota viene para la bandera, está el primero, gol, Santana, gol, de Defensor Sporting, déjenme decirles, increíble, porque no asomaba por ningún lado que esta jugada pudiera terminar, no en un gol, sino en una chance clara, un centro frontal, un hombre solo llamado Agustín Santana que no destaca justamente por su altura, Conde, que había sido figura, se quedó a mitad de camino y esta vez no lo salvó a nada, ni a él ni a su equipo, a Danubio. Pero señoras y señores, llegó uno de los más bajos, Santana, para en 30 minutos, da la sorpresa por lo que era la jugada, no por el trámite, pero para poner Defensor Sporting 1, Danubio, 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Es increíble, lo que es increíble, una pelota que le pegaron para arriba nomás, pero lo que es increíble, Santana va a buscar esa pelota y nadie en Danubio lo acompaña, lo dejan solo, Conde que queda a mitad de camino, entre que voy a taparlo, no voy a taparlo, yo creo que Santana con una gran fortuna también, ¿no? Digámoslo, creo que le pega un gocaso para adelante, la pelota agarra altura y termina metiéndose contra el palo izquierdo de Conde para poner en ventaja a Defensor, que en definitiva había hecho más que el equipo Danubiano. Increíble, lo que parecía un centro a la olla, un bochazo perdido de Maturro, se transformó en asistencia perfecta para Santana, que define de cabeza por arriba de Conde, explota la tribuna locataria, hay que verlo al flaco Fossati, ¿no? Se dio vuelta y miró para arriba como diciendo, no se pueden dormir así, y luego le pidió calma a sus dirigidos, ahora está sentido Anderson Duarte en Defensor, ya ingresó la sanidad, vamos a ver si puede recuperar el juvenil. Y a ver cómo opera ese gol, ese penal errado por parte de Balboa, pensando en Danubio, a ver si puede ser un envión, arranca Rodríguez, adelanta demasiado y vuelve a recuperar Defensor Esportina, pelota sale, 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 no, no sale, llega bien Bernal, y cruza la mitad de la cancha y avanza el 33, lo persigue hasta abajo de la cama, el futbolista Rodríguez picaba a Balboa, no lo vieron, estaba solo, se metía solo, por cachecón central, la pelota era para Lissari, Lissari para el asunto, el asunto para la bandera, buen pase para Lissari, viene el pase al medio, al medio puede estar... ¡Gooooool! ¡Gooooool! El pibe Ferrari de pecho, señoras, señores, no tuvo tiempo, ni de recuperarse, ni de restablecerse, ni de festejar el penal errado, Danubio, porque rápidamente una gran combinación por derecha y un centro que notablemente se llevó por delante con el pecho, el pibe, el integrante de la selección sub-20, el delantero Ferrari, para poner el segundo y darle un golpe quizá de knockout, casi 15 del segundo tiempo, defensor, rápidamente, deja atrás el penal errado, y Ferrari pone el segundo, defensor esportitos, Danubio, cero. 13 a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Hay un pase filtrado extraordinario que lo deja de cara hasta la bandera para meterse centro, tremenda entrada del delantero, defensor, que había estado entreverado dentro del área, pero generaba cosas, y que acá, metiéndose, llevándose por delante de la pelota, ante una desesperada reacción de Conde, pone el segundo gol para Defensor Esport. Te iba a decir que el penal errado había levantado a la gente de Danubio, bueno, este segundo gol se recibió como un baldazo de agua fría, si bien lo están verificando, sería el primer gol en primera de André Ferrari. La pelota, Alan Maturro, Maturro ahora hacia adelante, va peleando Balboa, Balboa divide Bernal, termina ganando Danubio en la mitad de la cancha, se viene el equipo franjeado, está perdiendo 2 a 0, los goles, Santana y el futbolista Ferrari. Ah, a todo esto, unos minutos antes del gol de Ferrari, errumpe Alba Balboa, viene el centro, linda pelota, el punto penal, la pelea Nacho González, la tiene González, está Rossi notable, Rossi notable, magnífico, nada que envidiar la Conde dice a Castro y yo, defendiendo mi arco, defendiendo mi casa, viene otro centro de Rodríguez, está goooool, Nacho, goooool. Gol danubiano, Nacho González, sorteando absolutamente todo, los radares, Violeta se metió por abajo de los mismos, y con un gran centro de Rodríguez, puso, picando esa pelota al piso, y luego haciendo contacto con la red, el descuento, luego de una atajada magnífica de Rossi, Danubio no da respiro, Danubio en partido, Danubio 1, Sporting 2. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Le estaba presionando, Mendes les pedía por favor que salieran, Danubio presionaba, presionaba, metió mucha gente arriba con muchas ganas, y bueno, Nacho González, que parece interminable, que hoy entró a jugar de 9, de centro delantero, ante la carencia del delantero de Danubio, hace el gol que le da la ilusión al de la banda, para tratar de ver si puede revertir el resultado. Como lo gritó Nacho González, con bronca, como si fuera su primer gol en primera, mira la gente, levanta la tribuna, arranca otro partido en el Francini.